Como siempre, gracias por hacerte presente en nuestro pueblo, en nuestra sociedad rural. Y bueno, la verdad que bien, estos primeros seis meses, con todas las dificultades del caso de las inclemencias climáticas, pero bueno, realmente vemos que el productor confía en lo que es la sociedad rural y las consignatarias, y bueno, trae sus haciendas para su comercialización. Este es el tercer remate que vamos a hacer en el año, y bueno, creemos que es un arma fundamental para descargar los campos con todos los problemas que están habiendo. La semana pasada estuvimos en La Lomita, y Cap nos decía que en este primer semestre hubo un monto aproximado en 55 millones de pesos en lo que movió la parte de remate en la sociedad. ¿Vos tenés un número aproximado a lo que movieron acá? Sí, alrededor de 40 millones de pesos en lo que fueron los primeros dos remates. Ese es más o menos el número. Bueno, Lucas, ¿y cómo están con los productores? ¿Están trabajando con capacitaciones, con reuniones? ¿Cómo está esa parte más afectiva, que es lo que siempre por ahí a nosotros también nos gusta? Como siempre, el caballito de batalla y el norte nuestro de la sociedad rural es la capacitación. Nosotros vemos que la capacitación es la única forma de producir más y mejor. Entonces, bueno, tenemos un programa de capacitaciones que realmente surgen de la demanda del productor. No es que sea caprichos nuestros, sino que el productor nos dice qué es lo que nosotros tenemos que capacitar y nosotros hacemos las gestiones para ello. No hace mucho tuvimos una capacitación en lo que es pasturas implantadas y híbridos de sorgo y maíz en nuestra región. Y bueno, realmente fue muy satisfactoria y lo vemos con mucho agrado, con mucha proyección, ya que hay que levantar toda esta situación climática y creemos que esa es la forma. Lucas, bueno, hicimos un balance estos primeros seis meses. ¿Qué nos queda para el resto del año? En cuanto a agenda, en cuanto a actividades, en cuanto a la parte edilicia, que cada vez que venimos a la sociedad rural, bueno, como nos está pasando en la mayoría de la sociedad rural, cada vez creo que ustedes, los que están al frente de este equipo de trabajo, le están dando un toquecito de belleza. Sí, bueno, en lo que viene de agenda, nos quedan a partir de este remate, dos remates más seguramente, más nuestra expo, que la hacemos todos los años, como venimos desde 13 años. Y bueno, en la parte de edilicia, bueno, nos ha salido el crédito, así que ya vamos a empezar a construir en breve lo que es nuestro tinglado para techar corrales de espera y la pista. Y bueno, siempre tratando de ofrecerle la mayor hospitalidad y la mayor comodidad al productor que viene y que confía en nosotros. Bueno, por último, me gustaría que le explique a la gente, bueno, nosotros hablamos con la gente de la cocinataria, porque es la primera vez que venimos a un remate televisado, ¿cierto? Donde vemos una grúa allá en frente al corral y bueno, que nos comente un poco, me imagino que no es la primera vez que se hace una cosa, que nos comente un poquito lo que viven ustedes como experiencia de esto de usar la comunicación para este tipo de eventos. En realidad es el primer remate televisado y físico televisado que se hace. Y creo que en la provincia también vamos a dejar un antecedente. La verdad que es todo nuevo para nosotros. Sentimos que hay que convivir con el televisado, que es una realidad que ha llegado para instalarse y que nosotros como sociedad rural tenemos la necesidad de convivir con eso. Sin dejar de tener nuestro corazoncito en lo que es el remate físico con todos los beneficios que tiene. Pero bueno, también para nosotros es una experiencia nueva, realmente están saliendo las cosas muy bien. Y bueno, como te dije, el mismo remate físico va a ser televisado por Canal Rural una vez que termine el remate televisado en sí. Así que bueno, realmente muchas expectativas, mucha ansiedad. Llegó el día y bueno, realmente lo estamos viviendo con mucho orgullo porque todas las gestiones y todos los proyectos que uno tiene, gracias a Dios, se están concretando. Justamente ahí para cerrar y ya empezamos a agradecer a tu equipo de trabajo. Me imagino que lo venía pensando yo, Luca, porque nos conocemos hace dos años ya que vos en lo tuyo y nosotros comenzando con esto y aprendiendo de usted. Me imagino que lo personal es muy satisfactorio para toda la gente que forma parte de la sociedad rural que hoy estén a la vista de toda la Argentina, ¿no? Sí, sí, realmente sí y poder mostrar lo poquito o mucho que uno está haciendo y las gestiones que uno está realizando en beneficio siempre del productor. Y bueno, como siempre agradecer a... porque solo es imposible, yo siempre lo voy a remarcar, desde la familia hasta el mismo Ministerio de la Producción, el resto de las sociedades rurales que en este caso nos vienen a apoyar, hoy están la Sociedad Rural de Lomita, la Sociedad Rural de Pilcomayo, la Sociedad Rural de Formosa, que generalmente siempre nos están apoyando. Y bueno, o sea, nos apoyamos mutuamente y compartimos momentos interesantes y debates y charlas en donde siempre surgen cosas positivas. O sea que gracias a agradecer a todos. El apoyo, el apoyo te da un empujoncito más para que vos sigas teniendo objetivos y sigas teniendo metas y sigas teniendo esa ansiedad por ir mejorando y por, o sea, terminar siempre en mejorar la calidad de vida de los productores que creo que es nuestro objetivo como gremialistas, ¿no? Muchísimas gracias, Luque. Estamos muy contentos de poder compartir esta dicha en conjunto con este día para todos, ¿no? Como siempre te digo, gracias a vos, a Formosa Empresarial, a Formosa Rural. Siempre nos han acompañado, siempre no basta más que un mensaje como para que ustedes estén presentes. Y bueno, a disfrutar un lindo día, un rico asado. Y bueno, esperemos que a la hora de los bifes en los terneros salgamos todos con una sonrisa como es lo que nos viene caracterizando últimamente. Muchísimas gracias.